Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy les traigo este video Les traigo este video enseñándoles unos cuantos jeans perfectos para las mujeres que tienen muchos glúteos Yo sé que es difícil encontrar jeans que no queden perfectamente o que no nos queden chiquitos, que no gentes, todo eso Así que si les interesa ver los jeans que tengo el día de hoy, pues nada más sigan viendo este video No se olviden suscribirse, denle me gusta y vamos a comenzar El primero que tengo aquí es este, este es de Our Postal y lo compré hace unos meses, no me acuerdo cuando, como en la temporada del verano Y la verdad que me ha gustado bastante chicas, este es el High Waste El primer truquito es que siempre lo compremos de talla alta, o sea High Waste Y que no lo compremos, you know, que nos queden bajitos porque después uno se acostumbra ponerse los bajitos Este pantalón es size 11 Y bueno, miren como se ve Se ve bien bonito Y es alto y forma muy bien la parte de él Ve aquí Y es así como bien stretchy Me siento cómoda en él, porque hay unos pantalones que uno se los pone, se siente súper incómodo Y uno como que no puede abrirse Déjame ver, no puede bajar Siempre yo bajando, así puedo ir Oh yeah En este yo puedo bajar, me voy a buscar algo que se me cae en el piso y todo Muy bonito que ve La próxima chica es de la marca Can Can No sé si se me va a enfocar ahí o que hay Can Can Y este es en el size 20, no, 11, 29 Sí, 11, 29 Este, esta marca de pantalones es mi favorita Esta me encanta porque yo tengo muchos vestidos muy bonitos Yo tenía unos azules que no me los pillaba Pero yo más nunca los vuelvo a encontrar Que tenían como 6 botones alante Bien bonitos Ok, así queda este Se quedan así Este es como un pantalón más clarito Y me gusta también porque no es tan alto como el otro Pero sí me sube hasta ahí Me siento muy cómoda en él también Me tapa los chichos de la barriga Y me lo puedo poner con barnizos y todo eso Y este tiene algunos rotos ahí Como ven Estos pantalones yo creo que sí los pueden comprar online Y cuesta, me costaron como 32 dólares Que está bien para los jeans El que me voy a poner ahora es de Fashion Nova Y ustedes saben que a mí me encantan los jeans de Fashion Nova Este es de Fashion Nova El negro Y este en el size 13 Ahí, 13 Y este es el que tiene el rotico Así que vamos a ponernos este Este es mi favor Yo creo que este y yo se lo voy a hacer Este queda lindísimo Lindísimo Miren como queda Este queda alto Sinceramente este es el que no les recomiendo a ustedes Mira que lindo Harto cómodo mi amor Te lo puedes poner con cualquier blusa Y queda súper bien Estos cuestan como 35 dólares En Fashion Nova Pero ellos siempre tienen descuento Y uno de las con el descuento Y suele bueno Este próximo lo compré en una tienda local De mi casa Y estos son como de los colombianos Veo como la Lavanderita colombiana Por aquí Miren este también Que chulo Que chulería Este me gusta Porque me recoge La barriga Y eso chicho Miren que lindo Me encanta como levanta la ponte Y todo eso Y te recoge Tiene la barriga Miren Todos estos pantalones Que yo tengo Yo me los pongo La mayoría de veces Con body shoes Porque se está usando mucho ahora Entonces me gusta Pondermelo con body shoes Ustedes a veces saben Que uno se pone un body shoes Y se le ve muy grande De la barriga So Me gusta ponerme pantalones altos Para que me recoja Todo Lo que tiene que ver Con los chichos Y la barriga Bueno chicas Eso sería todo Para este video Espero que les haya gustado Este video No se olviden Suscribirse Compartirlo Le den a me gusta Y no tengan aparte De los comentarios Cuál fue su favorito Así que nos veremos En otro video Bye Bye